¡Oh, jodan amantes! Estas pueden ser de origen sensorial motriz de la comunicación o que afectan sus procesos cognitivos y, por tanto, limitan la ejecución de algunas actividades diarias. Empecemos por la capacidad auditiva. Esta se refiere a personas con sordera total y o con sordera moderada y severa de ambos oídos, la cual dificulta la comunicación con su entorno. La discapacidad auditiva puede presentarse por causas genéticas, congénitas, infecciosas, ocupacionales, traumáticas, tóxicas, envejecimiento y otras. La discapacidad visual se refiere a personas que presentan ceguera y baja visión. En ambas situaciones se estaría hablando de personas con un alto grado de pérdida de visión, es decir, personas que no ven absolutamente nada o aún con la mejor corrección posible, uso de lentes, por ejemplo. Presentan grave dificultad para ver. Su situación es estable, es decir, sin posibilidad de mejoría mediante intervención quirúrgica o tratamiento adecuado. A continuación tenemos la discapacidad intelectual. Estas son las personas que presentan especial dificultad en la comprensión de ideas complejas, así como en la capacidad de razonar, resolución de problemas, toma de decisiones, lo que repercute en sus procesos de socialización, relacionamiento interpersonal y desenvolvimiento en la vida diaria, siendo fácilmente influenciables por el medio. Este tipo de discapacidad tiene grados leve, moderada, severa o profunda. Seguimos con la discapacidad psicosocial. Se refiere a deficiencias y a trastornos de la conciencia, del comportamiento, del razonamiento, de los estados de ánimo, afectividad y la comprensión de la realidad. Entre los más comunes en el ámbito educativo nos encontramos con los trastornos del aspecto autista. Este se trata de un trastorno que evidencia según el grado de afectación, dificultades para desarrollar relaciones adecuadas con el resto de las personas, falta de reciprocidad social y emocional, un apego rígido a rutinas, a un comportamiento motor repetitivo, como el balanceo, caminar en puntillas, aleteo de los brazos, etc. Los individuos con este trastorno generalmente no tienen lenguaje y si lo tienen es estereotipado, simple y casi simple reducido a palabras sueltas y repetitivas. El síndrome de Reter es un trastorno no muy común y además poco conocido. Se caracteriza por un aparente desarrollo normal al principio. Luego a partir de los 6, 24 o 36 meses empieza un deterioro de las funciones motrices, lingüísticas, cognitivas y sociales. Y el desarrollo de discapacidad intelectual severa o profunda. Una peculiaridad de este síndrome es el movimiento de lavarse las manos, esto frecuentemente en las niñas. Al siguiente tenemos la discapacidad física. Esta se refiere a la presencia de deficiencias corporales y o viscerales que pueden ser evidentes como amputaciones, paraplegia, hemiparaxia, etc. O que al implicar daño y limitación en la función de los órganos internos puede ser imperceptibles. Más, ocasionan dificultad significativa o imposibilidad para caminar, correr, manipular objetos con las manos, subir o bajar gradas. Levantarse, sentarse, mantener el equilibrio, controlar esfínteres, entre otros. Por último tenemos la multidiscapacidad. Las personas con multidiscapacidad son aquellas que presentan dos o más discapacidades de manera simultánea. Las características más relevantes son su percepción distorsionada del entorno y una limitación importante en la comunicación y desarrollo del lenguaje. Por ejemplo, la sordoseguera. Eso es todo lo que he podido compartir con ustedes sobre el tema. Si les gustó, denme un like para seguir compartiendo muchos más videos. Hasta pronto.